Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tomokonana, mi mejor conocida como Tomokomo-chan, yay! Y otra vez vengo aquí al estudio, estoy aquí volviendo a grabar en directo, pero solamente tengo 15 minutos porque más no puedo. Entonces solamente una vez les voy a regresar al mundo del internet, pero ahorita estoy muy ocupada, muy ocupada, muy ocupada porque estoy con exámenes, estoy con... estoy demasiado ocupada con todas las cosas que tengo que hacer. Así que espero llevarme bien con ustedes de nuevo. Y bueno, en la descripción donde pongo quién sabe y todo eso, ahí te dejo todas mis redes sociales, tengo Facebook, Twitter, aunque no me conecto mucho a Twitter, anime a mí, ¿no? Instagram y mi Facebook oficial. Así que pues ahorita les voy a dejar una cancioncita porque me encantan las canciones. Voy a poner, voy a poner, pues voy a poner, pues... Y... 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 ¡No! Bueno, ya saben que mi nombre es Tomoko-chan y ahorita les voy a dejar el Enedic de Watamote. ¡No!